Música Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y aquí seguimos visibilizando el trabajo de la mujer dentro de la sociedad ya tuvimos a Maggie de León, una gran expositora, una mujer política pero ahora traemos a otra dama, otra mujer que también hace un trabajo dentro de la sociedad ella es Ingrid Liriano, diseñadora de modas, fundadora, presidenta ejecutivo de Casa Amor rompiendo el silencio y viene a anunciarnos una importante actividad así es que le damos los buenos días y la bienvenida a Levántate Nueva York Gracias de verdad a este equipo tan profesional y que bueno de mañana decir hoy buenos días y bendiciones de parte de Casa de Amor rompiendo el silencio gracias por el privilegio y el espacio de darme la oportunidad de ser una voz en esta mañana Quisiéramos que nos explicara un poquito más de qué es Casa de Amor Casa de Amor, qué hacemos Muy bien, Casa de Amor es una institución que ayuda a mujeres de violencia doméstica, maltratada, familias, niños violencia intrafamiliar Nació en el 2021 5 de enero especialmente fue un sueño que tuve en el 2013 pero se visualizó en el 2021 hemos estado trabajando arduamente ya por 3 años ¿qué hacemos? Casa de Amor da recursos tanto para mujeres que llegan gritando a grito que salen desesperadas por un golpe por maltrato físico, emocional, económico, psicológico y buscamos los recursos con psicólogo, terapista, inmigración y le damos grupo de apoyo el grupo de apoyo para mí es una de las claves más importantes donde tu mujer puede hablar, puede identificarte y también romper el silencio es una institución, no tenemos una casa todavía no la tenemos físicamente estamos trabajando para eso estamos haciendo esta gala benéfica con el propósito de tener los recursos para preparar y encontrar un lugar principalmente para ti, para nosotras las latinas y a través Ingrid, gracias por estar aquí en Levántate New York con nosotros y a través de qué medio esas mujeres que son víctimas de cualquier situación que ustedes escriben se comunican con ustedes y tenemos la página rompiendo el silencio Casa de Amor también puede comunicarse a nuestro teléfono 973-710-2753 también a Instagram todas las redes sociales a ingridcasadeamor.org o .org pueden comunicarse con nosotros estamos aquí a la orden tenemos un equipo de trabajo fuertemente trabajando tanto abogado como psicólogo terapista en el área de abuso porque a veces tú puedes ir a un médico y te da una medicina pero la medicina más importante es romper y sacar esas heridas esos maltrato e identificarte con alguien con quien tú puedas hablar y señorita Liranzo bienvenida Levántate New York un placer tenerla acá Oscar Pérez ¿cómo usted definiría la situación de la violencia doméstica aquí en la ciudad de New York y específicamente entre la comunidad hispana y si tiene algún dato específicamente entre la comunidad dominicana pero básicamente está en incremento está decreciendo se está incrementando los niveles de abuso por ejemplo asesinatos son mayores o menores o sea no es simplemente ya de que le dio una trompa a la mujer sino que ahora o sea ¿cuál es el cuadro? sabes que estadísticamente cada nueve segundos hay una llamada de violencia doméstica de cuatro mujeres tres son marcadas por violencia doméstica y abuso físico y emocional y uno de los más graves casos que se registran es el abuso emocional en el cual las mujeres van al recinto a la policía y hablan de su problema pero si no le ven una marca le da lo mismo vete para tu casa regresa eso es normal eso pasa de muchos casos y muchas llamadas que yo recibo y por eso estoy aquí y le doy las gracias a ustedes principalmente como latina porque hay muchas mujeres que no hablan el idioma inglés y no tienen una ayuda y ni una mano y enmudecen y están calladas están silenciosas entonces no tienen una voz para hablar y yo fui víctima de eso siendo diseñadora teniendo una profesión teniendo una casa teniéndolo todo físicamente y emocionalmente y también financieramente yo toqué casa aquí en Estados Unidos yo toqué albergue tres de ellos y me negaron porque no me vieron físicamente en ese momento pero vieron el carro que manejaba la casa que tenía tú no lo necesitas y qué tú haces con eso estadísticamente dice que de diez veces que tú sales de tu casa siete veces tú regresas por la negación que en este país y en todos los países porque esto es global para poderte creer de que tú estás pasando por violencia doméstica y mayormente Estados Unidos necesita una voz y muchos callan y muchos callan por el sistema que estamos viviendo donde no le dan a la mujer la igualdad estamos en el momento de desigualdad estamos en avance estamos acelerando pero todavía no está esa voz que se pueda levantar y ponernos a la par de que sí tenemos derecho y valor de amarnos de que somos las mujeres proqueadoras de vida que somos aquella idónea a la que nos levantamos llevamos a los niños a la escuela como escuché anteriormente en el programa anterior la que nos fajamos trabajamos para la que estamos ahí delante para hacer esa voz y no enmudecen Estados Unidos necesita de verdad que sí y yo quiero ser parte de esto estuve en el Capitolio me he estado moviendo y tocando puertas con los políticos he estado tocando puertas con los mayores de allá de New Jersey porque he residido en New Jersey y le digo yo tengo que hacer una voz tú sabes los buildings que hay que están cerrados ahora mismo después de este sistema que pasó con la pandemia que la gente está trabajando medio tiempo en la casa medio tiempo fuera o dentro y yo le digo deme uno de esos buildings permíteme tener un building para educar a la mujer para empoderarla para decirle a aquellas personas que sí se puede porque ustedes no saben cada nueve segundos llamada inconstantemente con mujeres que están presas y no pueden hablar Ingrid ¿cómo se desarrolla la relación de Casa Amor la institución ya que ustedes carecen de un local físico pero la relación de la institución suya con las instituciones oficiales por ejemplo si una mujer llama y acude a ustedes ¿cómo es el referido? o sea ¿a quién ustedes refieren? ¿y cómo es la relación entre las instituciones y Casa Amor? de que esa persona que acude a ustedes vaya a un centro y la reciban con el referido de ustedes sí, muy bien gracias yo pertenezco a la New Jersey Coalition Domestic Violence nosotros tenemos un referido de todos los estados donde podemos y guiarlo a cualquier shelter y a cualquier organización tanto aquí en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos recibimos porque estamos registrados en Estados Unidos entonces como tenemos una casa física a mí me llamó una persona de Filadelfia anoche yo la refería a un lugar en Filadelfia y la enviamos a ese lugar también hacemos la terapia a través de Zoom porque tienen que hablar tienen que gritar tienen que desahogarse no tienen el idioma muchas veces no tienen los medios cómo comunicarse inmediatamente hacemos un foro inmediatamente tomo 10 minutos me voy a un lado y comienzo a guiarla entonces nuestros servicios sí tenemos abogados que están colaborando con Casa de Amor que se han puesto voluntariamente decir sí tengo el juez Franklin Montero que es juez también de Bergenfield y abogado él es una de la parte colaborador número uno con nosotros para Casa de Amor y tenemos una línea de abogados tenemos también psicólogos terapistas que se han incluido parte del programa entonces eso es lo que estamos desarrollando cada semana los miércoles nos reunimos en Casa de Amor yo tengo una congregación como ministro también que soy y ahí nos reunimos pero muchas veces me tengo que reunir fuera porque están en peligro y no podemos decir el lugar o sea Casa de Amor sirve hasta para remedio claro que sí porque si hay una congregación servicios sociales sí 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 pero ella habló disculpa Oscar ella habló sobre la la agresión emocional sí que cuando la mujer va que se yo a las autoridades a la policía a la fiscalía y si no le ven un golpe entonces viene lo que se llama la revictimización de la mujer ustedes han trabajado a ese respecto cuando la mujer es agredida recurre a una autoridad entonces esa autoridad que está para protegerla lo que hace es que la revictimiza claro anoche estuve en un programa en el faraón latino y estuve dando vine con una de las chicas del grupo de apoyo en el cual ella dio su testimonio una doctora un médico y ella también llegó e hizo todo lo que tienen que hacer los medios para llegar a la policía alguien le habló de Casa de Amor ella me llamó inmediatamente me reuní con ella y me dice soy una víctima y porque no creen que no tengo golpes no me ha aceptado y ella está emocional emocionalmente en el suelo que hay que levantarla una mujer que lo perdió todo victimizada victimizada con dinero la desfalcó por completo absolutamente completo la abandonó a esa persona totalmente y ella no callaba duramos casi tres horas con ella es fuerte cuando tú eres una profesional cuando tú trabajas la vida que vivió lo que ella dijo yo pensé que era un sueño que era el príncipe que tenía pero me fue tratando como narcisista fue trabajando conmigo con la mente fue lavándome el cerebro y yo estaba como ciega yo le dije eso es parte de la violencia doméstica ellos te humedecen ellos te lavan el cerebro de esa manera pero si hay posibilidad de salir adelante cuando tú rompes el silencio cuando tú puedes hablar y encontrar entidades como la nuestra que puedan escucharte porque hay otro que te hacen cita y tú vas ella fue dos y tres veces a otro lugar y nadie la escuchó ella me decía yo le doy gracias le doy gracias porque hay alguien que puede escuchar y lo más importante cuando tú estás pasando por estos trastornos emocionales físico religioso porque dentro de eso hay bastante casos tú necesitas romper el silencio y encontrarte alguien que pueda escuchar tu historia identificarse señorita Lirazo yo una vez tenemos por ejemplo nosotros estamos en los Estados Unidos y yo tengo aquí casi 30 años y y uno de los problemas nosotros tenemos aquí es el problema familia y yo trabajo con ancianos básicamente en la que yo trabajo y una de las cosas que yo veo es la gran cantidad de abuso doméstico pero no ejecutado por esposo sino por los hijos bastante entonces encima de eso tenemos el único país o más en el mundo el 25% de la familia está dirigida por una sola persona mayoritariamente mujer totalmente de acuerdo y tercero luego tenemos una preconcepción de donde comienza el abuso doméstico y donde comienza los problemas psicológicos de una persona porque por ejemplo el caso de la señora que usted está mencionando algo lo podría decir bueno pero es un problema psicológico no te está dando golpe y el que considera que si no te dando golpe no es no es no es violencia no es violencia doméstica se ve como algo normal somos algo normal o simple y llanamente tú eres bruta o sea y te dicen esa palabra también simplemente te engañó tú pusiste vieja se encontró una muchachita más chica y más cosa tú trabajaste como loca lo dejaste solo en la casa se buscó otra la culpable eres tú Oscar yo envié un videito aquí para que lo subieran que habla de eso yo grabé algo así mismo te dicen loca te dicen gorda te dicen fea yo se lo envié a ustedes con las chicas que le estamos dando eso porque tenemos que traer en realidad a mí me gusta dramatizar que se ilustre para que se identifique y puedan reconocerse de quienes son ellas 100% de acuerdo contigo estuve en Santo Domingo hago misiones y he ido ya cuatro veces en estos tres años visitando cuatro casas de niñas abusadas el abuso comienza en el hogar el abuso familiar comienza en el hogar violencia doméstica es una conducta es un trastorno que se desarrolla dentro del hogar es un patrón repetitivo que puede ser tocada por sus padres esa casa que visité con 48 niñas abusada por los padres están residiendo en una parte ahí cerca de Boca Chica por la gracia de Dios he estado visitando y dándole seguimiento a esas niñas que se necesitan necesitan amor y están depreciadas ella cuando yo llegué se escondía por un lado no querían hablar con nadie se sienten con odio no se siente no se identifica pero cuando comencé a hablar me senté con ella le hice una historia de que son unas princesas que han nacido con propósito le conté mi historia le dije el sueño que ella necesitaba de ahí hicimos un programa hermoso me fui a una casa de ancianos para llegar a tu punto muchos ancianos son abusados no solamente acoso sexual porque existe acoso sexual ahí mismo dentro sino que los mismos hijos depositan a los padres en esos lugares para hacer su vida y se olvidan de ellos aquellos que lo dieron todo para trabajar y en ese lugar que fui son padres que los hijos no lo buscan no lo buscan y le llevamos el amor le llevamos la compasión de encontrar a alguien que nunca le dieron afecto porque hay hijos que ni abrazan a los padres hay padres que ni abrazan a los hijos dentro de ese marco necesitamos tener una voz para los ancianos también te felicito que estés en esa área porque sí hay que tener mucho cuidado y me llegó unos casos de acoso sexual a unos viejitos dentro de esa institución wow Ingrid nuestro chat siempre está activo la gente opina y dice y pregunta dice Marisa Rodríguez bendiciones Ingrid por tu trabajo Daniel Peralta una pregunta dice él casa de amor que si usted cree que genera que cree usted que genera la violencia y dice Rosy Quiñones buen día Ingrid me gustaría saber tu teléfono me gustaría conversar con usted porque me gustaría pertenecer a su grupo de apoyo Daniel Peralta dice por ejemplo una estadística en República Dominicana el 85% de la violencia la generan los teléfonos los teléfonos estadística de la Policía Nacional dice Marisa Dios es el centro de todo si no hay amor no podemos acercarnos a alguien con un problema ahí está la pregunta bueno muy buena la pregunta toda la violencia doméstica como dijimos ya es un trastorno ya eso viene tanto familiar y se va heredando cuando hay padres abusivos los niños son abusivos porque ese es el patrón y el comportamiento que están viviendo debajo de un hogar de un techo de una casa los pleitos las discusiones el alcohol la droga los celos todo eso conforma un trastorno los padres se separan y cuando se separan nunca han pensado que los niños tienen guardado en su corazón esos trastornos y esos son los siguientes violadores los siguientes que matan los siguientes que maltratan entonces nosotros los padres tenemos que poner mucha atención en los hogares de no hablar o tratar de discutir delante de los hijos de ahí viene la mayoría de los trastornos y se quedan con eso y a veces tú dices ¿por qué actúa así ese niño? ¿por qué ese joven actúa así? ¿por qué es tan violento? hay que mandarlo a un programa porque no lo pero fíjate en tu pasado ¿qué tú le diste a tus hijos? ¿le diste amor? como hablaron ahí que la base más importante es el amor pero el amor no existe en muchos hogares lo que existe es el sistema que dos personas tienen que trabajar pagar los biles y no tienen derecho ni tiempo ni calidad de tiempo para darle a sus hijos ni para ellos mismos yo creo que usted está dando en la diana como decimos en República Dominicana se acerca a un proceso electoral dentro de cerca de dos meses y el problema de la violencia doméstica los feminicidios los abusos todo eso la denigración de la mujer el heroísmo de las chapeadoras si no porque las chapeadoras son héroes el heroísmo de las chapeadoras una serie de cosas ¿qué tipo de políticas públicas usted esperaría del nuevo presidente para por lo menos comenzar a hablar sobre ese tema que usted considera que se debería no que lo van a hacer pero que usted considera que se debería hacer en el caso de la República Dominicana para comenzar por lo menos alguna luz al fondo del túnel así es gracias Oscar yo estuve el año pasado cuando estuve en misión y me reuní con la viceministra licenciada Juana Damaris que está en el ministerio de la mujer porque quiero llegar a ser una voz en cada lugar en cada nación donde voy y mi propósito más importante en cuanto a este proyecto es educar el gobierno necesita educar hay casas de acogida te ponen en ese lugar pero no sé lo demás que se trata de ahí cuando a una persona y una familia y a una niña se le introduce el amor se comienza a tratar psicológicamente se le da la terapia que el gobierno pueda levantar no solamente haya casas de acogida pero que clase de educación o desarrollo tú le estás dando a esas niñas y esas familias que necesitan ayuda República Dominicana es fuertemente lo que se pasa con violencia doméstica donde prácticamente tú sabes el machismo déjame decirte que yo he ido a persona a campaña a presentar a casa de amor y por ahí pasa en mi caso hace ¿por qué? porque la cultura que hay en los latinos de que el macho es macho el hombre es hombre y por eso es que las chapeadoras se han empoderado el nombre que se le dice popularmente chapeadora que de un momento a otro esas mujeres tú no sabes de dónde han salido debajo de qué trastorno acoso sexual y se han levantado tú sabes qué ahora voy a hacer esto pero ¿por qué trabajan de esa manera denigrándose su cuerpo como mujer su valor como mujer porque la manera que el sistema del gobierno y la estrategia que tiene no están ayudando a la mujer a empoderarse a educarse y poder tener una vida sana para la familia cuando estuvieron hablando luego con la persona que estuvo aquí de fuerza del pueblo yo estuve en una de las escenas con el presidente leonel fernández y yo le dije a él yo me levanté levanté mis manos le dije yo necesito que la mujer dominicana tenga una voz contra la violencia doméstica nosotros somos las mujeres creadoras somos las que trabajamos y somos las que tenemos las habilidades ustedes tienen la fuerza la seguridad el sacerdote que está de traer el dinero a la casa pero tú estuviste de acuerdo Oscar con 85% o más las mujeres están solas criando sus hijos solas y que tú crees que le depara el futuro a esas mujeres que están criando sus hijos solas cuando tienen que pagar y no tienen tiempo para darle amor y educar a sus hijos en lo que están y cuando vienen a enterarse se enteran por la vecina que la hija está saliendo con fulano con fulano que ya está teniendo sexo a temprana edad o cuando salen embarazadas o cuando salen embarazadas con niños no deseados lo botan comienzan a tomar el alcohol eso es lo que necesita la ruta americana una persona que tenga una voz mis hijos me dicen mami que tú tienes que estar sentada ahí pero Ingrid ¿cómo podemos nosotros identificar cómo puede la mujer identificar al hombre abusador? ah muy bien me encanta esa pregunta poder y control poder y control el hombre tiene una manera o la mujer porque no está tan solamente la mujer somos abusada el hombre es abusado de cada siete hombres hay un hombre abusado prácticamente poder y control manipulación sarcasmo comienza como dijo Oscar te sacan los trapitos afuera cuando me cansé contigo tú estabas bella mira lo gorda que tú estás lo fea que tú estás tú eres una loca tú no sirves para nada mira la comida no está caliente no me la pusiste porque déjame decirte el hombre cree que cuando llega a la casa tú eres la sirvienta si tú no le pones la comida en la mesa no comes si no le pones la toalla en el baño no se baña yo viví eso siendo una mujer profesional en el siglo XXI en el siglo XXI y teniéndolo todo económicamente y me quedé sin nada bueno Ingrid lamentablemente el tiempo se nos ha terminado finalmente invita a tu actividad y te damos las gracias y la invitación queda abierta para otras ocasiones mil gracias de verdad sumamente encantado de estar en este programa de ser una voz en el día internacional de la mujer te valoro mujer amate a ti misma amor propio esa mujer luchadora pero también te hago la invitación tenemos gala amor una gala benéfica contra la violencia doméstica luchando para ser una voz y levantar mujeres y niñas que puedan dar amor a aquella que han perdido su identidad va a ser marzo 17 a las 5 pasado Meridiano Crown Plaza Saddlebrook New Jersey gala de amor no te quedes puedes comunicarte conmigo al 973-710-2753 síguenos en la página de Casa de Humor Rompiendo el Silencio gracias gracias a Ingrid Liriano por haber estado con nosotros importante información interesante a ustedes le invito a que hagamos ahora una brevísima pausa y retornamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate Nueva York Gracias